Bienvenidas, bienvenidos en el paso número 19, ya hacia adentro, hacia tu conocimiento. Hoy vamos a hablar de algo que ha cambiado, que ha transformado también mi vida y espero que te ayude a transformar la tuya. ¿Te gustaría vivir 180 años, 200 años, 300 años? ¿Te molaría? Está la bocetilla ahí, ¡sí, con salud! Bueno, vivir con salud, 180 años, diría bien, ¿te gustaría? Y me encantaría poder disfrutar de esto cuanto más tiempo mejor, ¿no? Cuando valoras algo que tienes, y para mí la vida tiene muchísimo valor, quieres disfrutarla cuanto más mejor, y a veces las condiciones tampoco son necesarias que sean óptimas, pero que estés ahí. Entonces, a mí me encantaría vivir 180 años, ¿y es posible? Ahora te diré cómo. Verás, esto viene del vídeo anterior que hablamos de estar en el presente. Todo viene relacionado de ahí. Si tú estás aquí y ahora, la sensación que tienes del tiempo, la sensación que tienes del espacio, es mucho más densa. ¿Por qué? Porque aquí y ahora todos tus sentidos están recibiendo mucha información. Si yo ahora toco, por ejemplo, esto está apoyado en un mueble de madera, que a ver si lo veis aquí, ¿lo veis ahí? Si yo toco ese mueble de madera, estoy sintiendo con el tacto. Si me paro a escuchar, a oler, a sentir, con todos los sentidos, todo lo que está sucediendo, la sensación que tengo es de recibir mucha información, de que hay densidad en este punto. Intentaremos hacerlo un poco más sencillo de explicar, que a lo mejor me estoy dando muchas vueltas a algo mucho más sencillo. Para eso prefiero explicaros un poco cómo es mi día normal, para que pueda trasladaros esa sensación de vivir mucho tiempo. Yo tengo dos horas, más o menos, a las cinco de la mañana, a las seis. Depende de tiempos. Y depende también de niños, y depende de muchas cosas. Pero bueno, más o menos esa es la hora. Vamos a arrancar a las seis, ¿bien? Me levanto a las seis de la mañana y tú dirás, ¿para qué te levantes a las seis de la mañana? O sea, pero aún así me levanto a las seis de la mañana, porque sé que el mundo despierta entre las cinco y las seis de la mañana. Oigo los pajaritos, que hay unos pinos ahí debajo, donde estoy yo. Y oigo los pajaritos, piu, piu, piu. Y oigo el movimiento de la vida. Cuando oyes el movimiento de la vida, ¿qué haces? ¿Tú moviendo? ¿Y por qué te levantas a las siete, a las ocho? Incluso ahora hay gente que se levanta a las nueve, a las diez, a las once. ¿Qué haces allí? ¿Por qué? Pues porque por la noche has estado, pues, viendo series, viendo películas que no te gustaban, pero ahí estabas vueltas, programas, en el ordenador, en el móvil, y te has tirado hasta las diez, a las once, a las doce. Y claro, te acuestas a las doce, a la una, a las dos, te vas a levantar a las ocho, a las nueve, a las diez. Eso es normal. Pero no es que esté buen bien ni mal, es simplemente que te pierdes. Porque por la noche, poca gente aprovecha realmente la noche. Muchos lo único que hacen es divagar. Hasta la una, hasta las dos, hasta las tres. Y ahí estás, ¿qué? Perdiendo tiempo, perdiendo vida. No estás. Porque tú estás distrayendo tu mente. Con series, con el móvil, con chorradas. Porque lo que realmente existe es lo que está existiendo en este momento. Donde estés. Y ahí lo único que haces es la mente ponerla para que se distraiga. Yo lo que te propongo es que te acuestes como muy tarde a las diez de la noche. ¿Qué haces a las once, a las doce, viendo la porquería que hacen, o viendo el WhatsApp, o viendo el Facebook, el Instagram? ¿Qué vas a aprender ahí? No digo que sea malo verlo, pero ¿qué haces tú a esas horas viéndolo? ¿Para qué? Pues si te acuestas a las diez, lees un poquito, o lo que te apetezca hacer, y a las diez y media estás roqueclar. Si estás levantado a las seis, o a las cinco y media, o a las cinco, el cuerpo te pide calma. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo. Si yo me levanto pronto, no pronto, sino cuando se despierta la vida. Si no es pronto, es cuando todos los animales, los seres vivos se despiertan. Si me levanto pronto, ya empiezo a aprovechar mi día. Esas dos horas que por la noche las pierdo y ahora las estoy ganando. Y dormirlo justo, siete horitas, seis, ocho si quieres. Pero yo creo que siete es lo ideal. Luego también pasa una cosa, que cuando tú estás en tu presente constantemente, tu cerebro se cansa menos, porque tiene menos cosas que hacer, solo tiene que estar aquí. Por lo tanto, necesitas descansar menos. Cuando tú necesitas ocho, nueve o diez horas, es porque este de aquí se ha fundido durante el día. Ha estado en tantos sitios diferentes, y adelante, atrás, al pasado, al presente, que está fundido, y por eso llegas al final, y te quedas allí, y llega el del hormiguero y te dice, relájate, que te voy a hacer disfrutar. Mentira. Lo que haces es distraer este mogollón que llevas en la cabeza. Entonces, si te levantas pronto, ya ganas de un par de horas. Y luego, si cuando te levantas, te voy a decir, yo cómo me levanto. No quiero poner ejemplos, pero es para que veas un poco de lo que hablo. Me levanto, y nada más levantarme, yo ya doy las gracias. Nada más tocar los pies en el suelo, doy las gracias por seguir vivo. Que parece algo que tengamos derecho, pero no es ningún derecho. Es una gran fortuna, porque durante la noche hubieran podido pasar mil cosas. Tenemos mil valvulitas, mil historias, que ¡pap!, y ahí te quedas como un pajarito pío pío, y no haces ni pío. Entonces, doy las gracias ya. Gracias por seguir vivo. Intento, desde que voy desde la cama a lavarme la cara, voy siendo consciente de lo que está pasando. Cuando el agua cae en mis manos, siento el agua derramarse por las manos, frotarse, llevarla en mi cara, siento el frescor en mi cara. Es decir, todo el proceso. Intento estar allí con lo que estoy haciendo. Y han pasado cinco minutos, y para mí realmente es como si lo han pasado veinte minutos. Porque ha sido denso. ¿Qué significa denso? Yo estoy pendiente de lo que está pasando. Y mi día, mi tiempo, se alarga, se hace grande. Sabéis que el tiempo es relativo. Entonces este se alarga. Ya tengo veinte minutos más de vida que otro que se levanta sin enterarse de nada. Luego me voy, en mi caso, me voy a escribir a mi diario, a mi agenda donde escribo visualizaciones, que es lo que va a pasar, cómo me voy a encontrar en el día, etcétera, etcétera. Y luego ya me pongo a meditar, a hacer ejercicio, porque el cuerpo es importante. Y todo eso está intentando estar allí. Luego ya desayuno saludablemente, etcétera. Cada vez que, por ejemplo, desayunas que no sea saludablemente, le estás quitando vida a tu vida, tiempo a tu vida, porque estás comiendo algo que te puedes restar vida. Cada vez que te pones nervioso, que te estresas, estás restando vida. Por lo tanto, si empezamos a quitar todo eso, y empezamos a vivir el presente que te va alargando el día, te lo va ensanchando, yo cuando termina el día, os lo prometo, cuando acabo a las diez de la noche, ya me leo un poquito y ya me voy quedando, la sensación final, que también doy las gracias al final del día, pero es mi movida, es de... Me da la sensación que he vivido dos, incluso a veces tres o cuatro días en uno, de tan intenso que ha sido. Y no ha sido intenso porque me hayan pasado muchos follones, que la gente se cree que estar intenso es que te pasen, te cambies mucho, te pongas muy nervioso, te pasen muchas cosas. No, la intensidad es que he estado en todos aquellos sitios donde estaba presente, con todos mis sentidos, sin irme al pasado ni irme al futuro, estando allí. Esa es la intensidad. Entonces la vida te da la energía y dices, wow, cuánta vida, cuánto espacio, cuánto tiempo me ha dado. Y la sensación cuando acabas el día es de, wow, he vivido en vez de un día dos o tres o cuatro. Y hay veces que tienes unas experiencias tan místicas, tan en el presente, que se te estiran tres, cuatro, cinco días en un solo día. Por lo tanto, cuando muera, 80, 90, yo voy a vivir 120 años, eso ya lo tenéis claro, pero la sensación, es como hablamos del frío, ¿no? La sensación térmica del frío, los grados es una cosa y la sensación térmica es otra. Claro, pues esto es igual. La sensación se da de haber vivido, perdón, 200 años, 250 años. Yo me moriré diciendo, wow, qué guay, tío, he vivido un montón. Pero he vivido un montón, no he vivido cosas buenas, he vivido lo que ha venido, pero he estado allí para vivirlo. Me explico la diferencia. Si tú estás todo el día acelerado, pasado, presente en tu cabeza, y no te das cuenta de nada, acaba el día y dices, ah, ha acabado el día y no me he dado cuenta de nada, claro, ¿dónde estabas tú? Ha acabado la semana y no me he enterado de nada, claro, ¿dónde estabas tú? Y llegará un día en que acabará tu vida, estará a punto de acabar y dirás, wow, no me he enterado de nada, por favor, que pare, que necesito volver para vivir. Es que no he vivido. Y entonces ya no tienes tiempo. Es necesario llegar al final para darte cuenta de dónde está la vida auténtica. Es necesario llegar al borde del precipicio y decir, ah, que me he equivocado, tienes la oportunidad aquí y ahora de despertar a este estado presente. ¿Y eso cómo se hace? Con ejercicio. No se nace aprendiendo. Lo hacíamos de pequeños. Porque los niños están. Los niños no necesitan forzar nada. Simplemente están. Van cambiando. Ahora me he enfado. Pues ya me he dejado de enfadar. Ahora viene esto. Y están en el presente. Has perdido. Has olvidado esa forma de ser. Vuelve a sorprenderte con todo. A maravillarte. A decir, wow, mira. Estas gafas las tengo yo. Sí. Hace 10 años, ¿verdad? No era la moda. Ni nada, 8. Las mil digo, wow. La otra vez también digo, wow, qué diseño más chulo. ¿Cómo han aguantado? Te maravillas de cosas que tienes alrededor. No es necesario ninguna cosa extraordinaria de fuera. No es necesario que te toque la lotería para saltar de alegría. Entonces, queridas, queridos, si queréis llegar a los 120, pero con la sensación térmica de 200 y pico años que voy a llegar yo, por favor, empezad. Hacer ejercicio, alimentaros bien, a entrenar la gratitud, a conoceros por dentro, a vivir el presente, que es donde existe todo. Y la sensación que tendrás de vida será decir, wow, me voy tranquilo, a gusto, porque he vivido. Me voy con cicatrices, con heridas, con polvo, con... Pero, wow, la hostia, qué viaje más guapo. Qué bien. Me he enterado. Si tú vas de Valencia a Barcelona y no te enteras de nada, no has ido a Valencia y Barcelona, has estado en tu cabeza. Si tú has vivido pero no te has enterado de nada, no has vivido, has estado en tu cabeza. Sal de la cabeza y empieza. Simplemente pon tus sentidos en aquello que estés haciendo. Cuando pongas un pie, pon el sentido. Recuerdo que una clase, y termino ya, uno de mis alumnos, que lo quiero muchísimo, Nacho, si me ves el vídeo, saludos. Es un crack del... ha crecido una barbaridad. En el año que estuvimos trabajando lo he visto evolucionar y era una maravilla. Y de hecho ahora tiene una vida completamente diferente a la que tenía. De todo. Pues, cuando estamos entrenando, porque hacemos entrenamientos dos veces por semana, estar en el presente me decía, wow, me agobio. ¿Te agobias? Sí. Tengo tanta información que me agobio. Estamos tan acostumbrados a estar en otros sitios que cuando venimos y recibimos toda la información es como, wow, esa es la densidad de la vida. Ese es el río de la vida, el alimento, el nutriente, la papilla de la vida entra en ti. Es densa. Es mucho más ligero estar ahí. No te enteras de nada, pasa el día y... Pero sufres, ¿eh? Sufres un montón. Entonces, si quieres vivir 200, 180 años, 240 años, tan solo tienes que vivir el presente. Y tu día, se harán 2, 3, hasta 4. Y la sensación de haber vivido será muchos, muchos años. Ese era el secreto. Fíjate tú. Me ha costado mucho tiempo a mí pillarle el tranquillo. Pero ya se lo he pillado. ¿Por qué? Porque entreno todos los días, entreno. Se me va la cabeza, ¿qué hago? Vuelvo. Me caigo, me levanto. Se me va el futuro, vuelvo al presente. Se me va el pasado, vuelvo. Y así, así la vas adiestrando porque esto de aquí ahora es, wow, un mono loco. Y tienes que decirle, eh, mono, ahora sentadito un ratito aquí observando. ¿Me explico? Ya tenéis ni cremas, ni potingues, ni operaciones, ni nada. La mejor de todas las cremas es ser consciente, estar presente. Y alargarás el mayor crecebidas que hay es estar en el presente. Te alarga la vida, te la hace mucho más grande. Hazme caso, venga va, hazme caso. No seas tan cansina y cansino, deja de estar por ahí perdido y vente para acá. Vente, vente al presente, aquí, ahora, vente, vente.